No deja de ser curioso que una teoría de la personalidad tan contestada y criticada en el ámbito académico como la de Freud haya servido de soporte para la construcción de la ideología en las sociedades occidentales. Si el consumidor de productos o de candidatos políticos no decide racionalmente no tenemos más remedio que hablar y fomentar sus bajos instintos para conducirlo hacia lo que le conviene. Esta teoría antropológica es profundamente contraria a los valores ilustrados y antihumanitaria ya que sostiene que el ser humano es sustancialmente ignorante e incapaz de emanciparse. Esta percepción del ser humano como un eterno infante es degradante y falsa sin embargo los más medios continúan fomentando la ignorancia y los instintos más primarios de manera industrial impidiendo el progreso y la liberación humana. Hasta ahora, del mismo modo que el cristianismo impuso un determinado modelo antropológico basado en el hombre pecador, los diversos sistemas totalitarios del siglo XX, comunismo, nacionalismo, capitalismo, han implementado en la mayoría un modelo antropológico concreto. Este modelo antropológico fomenta el afán de lucro, la inmoderación de los impulsos, la irracionalidad, la búsqueda vacua del reconocimiento social. Como cualquier lector puede comprobar si tiene suficiente estómago para observar la televisión durante algún tiempo. Igualmente interesante es el sustrato antropológico en el que se basan los dueños de los sistemas de control de la opinión para propagar la ideología sustentadora de sus privilegios. Según el documental fue Edward Bernays, sobrino de Freud, el iniciador del concepto de las relaciones públicas, eufemismo, para referirse a la propaganda. Bernays, influenciado por las reflexiones antropológicas de su tío, consideraba que el ser humano tiene motivaciones básicamente irracionales e inconscientes. Según la simplificada teoría freudiana de Bernays, el motor de nuestras acciones no se distingue del resto de los animales, el deseo sexual, la agresividad, la autoconservación y otros. Serían las pulsaciones fundamentales de nuestro psiquismo. Coherentemente con esto, los sistemas de propaganda que pretenden inculcar hábitos de consumo o comportamiento ideológicos en las masas deben hablar a esos bajos hipólogos.